Hola a todos, soy Xavi. Les traigo una nueva reacción, espero que lo disfruten. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? ¿Quién dijiste que eras? Yo, así que has vuelto, ¿eh? Ah, sí, negra, sí, sí, me alegro de verte. Somos iguales, Carl, tú, yo. Si alguien me pisa a mí, tengo que pisarte a ti. A los idiotas, les disparan primero y les preguntan después. Después de lo que has hecho por mí, unos agentes dobles en Panamá quieren ponerle precio a tu cabeza. Calma, hermano. El pánico le abre paso al mal karma. Los hermanos Johnson vuelven a la acción. Yo, Carl, see you around. See you around, officer. ¡Gracias! Bueno gente de Youtube espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal para que no olviden unos de mis videos. Me despido su amigo Shaggy y nos vemos en un próximo video y adiós y hasta la próxima.